Lolo 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 Kids Lolo 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 Kids Aventuras musicales, ven conmigo Canta junto a mi en Lolo Kids Zambalales ha caído Tiene una pierna quebrada Quiso subir a la luna Y se cayó en la laguna Zamba, 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 oh lele Zamba, 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 oh la la Zamba, 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 oh lele Y arriba de la luna Ay, morena bonita Que hace una silencio en la moda Haz que el otro te mire Y ponte un pañuelo en la bolsa Zamba, 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 oh lele Zamba, 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 oh la la Zamba, 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 oh lele Y arriba de la luna Zamba, 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 oh lele Zamba, zamba, oh lele Zamba, 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 oh la la Zamba, zamba, oh la la Zamba, zamba, olale, y arriba de la luna. Ay, morena bonita, ¿qué hace uno si se enamora? Haz que el otro te mire y ponte un pañuelo en la bolsa. ¡Hola! Soy Johnny de Lulukids. ¡Escuchemos juntos otra canción! Este cerdito fue al mercado, este cerdito en casa se quedó. Este cerdito toma su merienda, este cerdito pronto apareció. Y este cerdito se puso a llorar sin parar. Este cerdito se puso a llorar sin parar. Este cerdito fue al mercado, este cerdito en casa se quedó. Este cerdito toma su merienda, este cerdito pronto apareció. Y este cerdito se puso a llorar sin parar. Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres, dibujando todos juntos es mejor. Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis, y una casa de ladrillos junto a ellos. Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte. Y también un pajarito y contamos diez. Dibujemos todos juntos, tú también. Dibujemos todos juntos, tú también. Dibujemos todos juntos, tú también. No, 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 no. No, no, no.